Conducido por Keiton Natera, el jinete Keiton Natera Bien, se dio la partida en el clásico clausura temporada 2006 Bastante pareja y está tratando de dedicarse por la parte de afuera Hop Prosper al primer lugar La potranca Miss Arbolaria se ubica en el segundo puesto A todas estas viene para el tercero el ejemplar Kovalev En el cuarto anda el caballo El Nevado, luego corre Balbistrón Y se está quedando el mimito con Keiton Natera en el último lugar Del primero al último, diez cuerpos en plena recta opuesta Clásico clausura Hop Prosper dominando Y cite la potranca Miss Arbolaria corriendo del segundo A todas estas avanza Kovalev por la parte interior Está corriendo en el tercero El Nevado anda a cuarto Balbistrón corre en el penúltimo Ligori Continúa el mimito en el último En 24-2 el primer parcial Hop Prosper saca dos cuerpos sobre la potranca Hop Prosper en la delantera Miss Arbolaria Vuelve a buscar por Feria, corta la distancia un cuerpo A todas estas está corriendo Kovalev en el tercero Y se mueve el Nevado a tratar de buscar por la parte interior Hop Prosper dispara con dos cuerpos El Nevado viene avanzando por la parte interior Ya pasó al tercero y va al segundo Cuando se aproximan ya a la última curva Entran a la recta de Tracte B Bonito pase del caballo El Nevado por la parte interior Hop Prosper quedó en el segundo lugar Miss Arbolaria mantiene el tercero El caballo El Nevado domina Hop Prosper insiste por fuera El Nevado en el clásico clausura Temporada 2002 para los potros de la generación dosañera Les gana el Nevado Otro gran triunfo para el caballo Hijo de octavo el caballo el Nevado ganó el Nevado Segundo Hop Prosper Tercero Balbistrán Apareado con el caballo Kovalev en el penúltimo lugar El mimito Último la potran camisa arbolaria El dos en Castaño Nevado tomarse la fotografía La condujo Leonel Reyes Ramos Presentó Gustavo Adolfo Amaya Tarco Nacido y criado en Granas el Peñón Propietario Stub Los Andrés El dos en Nevado es el sexto Estamos viendo el trayecto final de la carrera En la toma de frente Y nótese pues que hoy el caballo Nevado fue muy superior Este caballo hoy Como decía Andor Tarkani Quintina la balanza 3 a 2 En cuanto a la victoria 3 para el Nevado ¡Gracias!